Se celebra el día del ceviche y claro, domingo es día de inamovilidad, así que si usted quiere preparar un buen ceviche, tiene que tener todas las provisiones. Y Luis Vargas nos cuenta los secretos de cómo hacerlo con mucha corrección. Luis, adelante. Así es compañeras, muy buenos días. Domingo 28 de junio, día nacional de este rico plato. ¿Quién mejor para aquel pirata de la cocina? Roberto Madrid nos cuente los secretitos para disfrutar este plato peruano este domingo en familia. Bueno, bonito, barato y bastante. Roberto, muy buenos días. ¿Cómo se empieza un plato de ceviche a preparar? Se dicen muchas versiones, ¿cuál es la tuya? Mira, todo fresco, principalmente la pesca del día, todas las cosas del día, para que salga totalmente fresco. Mira, en este caso vamos a preparar un ceviche de cabrilla, mira, fresquito, fresquito. Recién pescado. Recién pescado, ahí está, mira, súper cómodo, barato. Empezamos por la sal. Damos la sal, damos la sal, un poquito más. Pimienta, pimienta al gusto. Hay que consumir bastante ajo, kion y apio, mira, porque le de sabor tenemos el rocoto, picante, por supuesto, que en este frío necesitamos calorías y nuestro ají limo. Lo bueno, pirata, que son ingredientes que tenemos en casa. Claro, son súper cómodos, mira, tú todo esto puedes consumir un solcito, puedes comprar un poquito y lo puedes preparar en casa. Un ceviche súper fácil, cómodo, uno por persona, siempre saliendo uno por persona, por favor, hacer nuestras compras. Nosotros también igualito lo hacemos, vamos uno solamente por persona a hacer nuestras compras y también tenemos nuestros proveedores. Mira, tenemos el limón, el limón es importante, este es un limón súper, muy bueno de nuestro norte del país, gracias a Dios que está viniendo. Y mira, un ceviche totalmente, es una fusión, entre norteño y sureño este plato. Mira, mira, vamos dándole vuelta. Esto lo damos así de arriba hacia abajo porque el pescado va soltando sus juguitos, sus sabores, el mismo pescado y se va mezclando con los insumos. Para eso hacemos este movimiento de arriba hacia abajo para no maltratar tampoco el pescado y salga siempre, el pescado salga siempre enterito. Miren, miren, cómo va, se va tomando su textura y aquí agregamos nuestro culantro serranito. Ya, estamos acá y vamos a agregar un poco de fondo. Este es el fondo de nuestro pescado, mismo de la cabeza de pescado. Ajá. El secreto, el secreto. El secretito. Es un secreto, yo te digo, eso es para dar el sabor, el sabor, porque esta es una reducción de cabeza, de puro hueso de pescado. Entonces, mira, ya tenemos acá nuestro plato. Ahorita vamos a servir, por favor, el plato para servirlo. Ahorita vamos a servirlo. ¿Qué pescado es el que mejor le da el sabor, el que mejor suelta los sabores? Tenemos, ya te digo, ahorita los pescados, uno de los pescados más importantes que tenemos en la pesca del día y son cómodos para trabajar. Tenemos, por ejemplo, lo que es este, en este caso, perdón, se me manchó la mano. A ver, tenemos el pescado, por ejemplo, la cabrilla, tenemos la cabrilla, tenemos lenguados también, si quieres ver el lenguado, tenemos mero. Pero ahorita estamos trabajando con una cabrilla. Cabrilla. Súper cómodo. Por favor. A ver. Vamos a ver acá. Empezamos. Roberto, en la casa hay cinco personas, seis personas. ¿Cuánto uno tiene que invertir para comer así rico y bastante, no? Como estamos acostumbrados los peruanos. Las cuatro B. Las cuatro B. Mira, más o menos para cuatro personas, digamos, un promedio de 45 soles, que es súper cómodo, si sacamos la cuenta, más o menos 10 soles por persona, ¿no? Entonces, un kilo de pescado. Un kilo de pescado. Ahorita, miren. Para cuatro personas. Ponemos la cebolla abajo, ¿no? Sí, las escucho, un kilo de pescado. Sí, un kilo de pescado. Para cuatro. Ok. Para cuatro personas. Sí, un kilo de pescado más o menos, o para cinco personas, porque hablamos de 200 gramos por plato. Solamente para cinco personas, 200 gramos. Tenemos canchita que puedes comprar, digamos, un sol, dos soles de cancha, dos soles de choclo. El chifle puedes comprar dos soles también. Ay, qué rico. Culandro, que es súper cómodo, 50 céntimos. El agilimo con 20 céntimos. El rocoto, que está, digamos, puedes invertir 50 céntimos. Ajo, que un yapio, puedes invertir un sol. Y pimienta, y tenemos eso en casa, ¿no? Tenemos en casa. Así que, vamos a servir ahorita, miren. No demoramos casi nada. Ahí está. Ahí está. Con su harto jugo. La experiencia ya nos hace que nosotros, por ejemplo, no probemos ya el plato. Ahora, Luis. Ya sabemos las cantidades. Sí. Y ya está. Una pregunta. Sí, compañera, las escucho. Él, 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 le ha, este es un ceviche bastante jugoso y le aplicó el fondo. Que nos cuente él, o sea, es básicamente, ¿qué? Caldo de cabeza de, de pescado. ¿Qué, qué lleva el fondo? Eh, se refiere al, al jugo, ¿no? Sí. ¿De qué está hecho el jugo? Sí, él mencionó el fondo. ¿Aló? Sí. Sí. ¿El fondo? Sí. ¿El fondo de pescado? Sí. Este es un fumet que estamos hechos, este fondo de fumet, es la reducción de pura cabeza, nada más. Ajá. Solamente abren toda la cabeza del pescado cuando feleteamos, esa cabecita, no lo dejen, por favor, no lo dejen, llévenlo a casa y ustedes lo hacen hervir y esto es lo que sacan, es un fondo. ¿Y solamente es caldo o se le echa sal? El chicano o el fumet que nosotros gastronómicamente lo utilizamos para hacer los sabores y dar, por ejemplo, para el curado, para parihuela, para el ceviche, ya, esto ya no utilizamos ya otros productos, solamente con esto favorizamos. Luis. Sí, las escucho, compañeras. ¿Y solo es el caldo, es decir, el hervor de las cabezas o ya le echa sal, tiene algún otro condimento? ¿Solo es el caldo el hervor o también le pones algún secretillo, otro condimento? No, solamente es el hervor de pura cabeza, mientras más cabezas tengamos más cantidad de cabezas, hacemos hervir y hacemos hervir un promedio de 25 minutos para que haya una reducción y se saque ese fondo de pescado que se llama el fumet y eso lo podemos conservar también nosotros. Digamos, lo puedes tener, digamos, conservas en medio litro y lo congelas y lo puedes usar para otras cosas. Y eso le da un sabor mucho más sabroso al ceviche. Roberto, las guarniciones. Las guarniciones, mira, en las guarniciones nosotros tenemos, utilizamos la cancha, utilizamos el choclo, tenemos el choclo acá, vamos a curar un poquito más de choclo, bien taipá, tenemos un plato bien taipá, utilizamos siempre las 4B en aroma de mar, importante, nuestro chifle, porque siempre es muy rico comer el juguito del ceviche con nuestro chifle acompañado. Además no hay una regla, ¿no? Porque la costa norte, la costa centro, la costa sur son diferentes guarniciones del ceviche. Por supuesto que sí, el ceviche se prepara costa, sierra y selva y en cada nuestro lugar que del Perú, porque somos más de 3 millones, cada 3 millones de peruanos sabemos hacer un estilo de ceviche y lo queremos acompañar con lo que más nos gusta. Entonces no hay una regla en la cual nosotros podemos hacer, ¿no? Lo he servido. Mira. Ahí está Pamela, Mabel, nuestro plato bandera. Con su yuyito encima, qué rico. Les invitamos a ustedes a disfrutar y ahí también les pedimos, les pedimos también a todo nuestro público televidente que por favor nos apoyen porque nosotros estamos siempre utilizando los mejores protocolos de seguridad. Acá está. Delicioso. Provecho, Luis, y a celebrar entonces este 28, el día del ceviche, compre sus ingredientes ya, ¿no? Porque el domingo no nos podemos mover de casa. Por supuesto. Y anímese a prepararlo, ¿no? En familia. No, no parece difícil porque los ingredientes son sencillos, pero sí es un poco complicado porque tiene que tener el toque de limón, el toque de sal. Uno no se puede exceder en los condimentos y no, no queda bien. Pero este se ve riquísimo. Ya lo sabe, un kilo de pescado para cuatro o cinco personas queda muy bien y esta vez lo hemos hecho con cabrilla. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar con más. Les contamos que la...